¡No! ¿Qué haces? Mi virgenidad te ha sorprendido, ¿eh? Sí, me ha sorprendido. Muchas chicas son virgenes. Bueno, supongo que lo son de pequeñas. Pero fingen que no lo son. ¿Por qué? ¿Por qué yo? Porque eres muy guapo. Pero también hay otra razón. Estaba claro, estaba claro que me deseabas y no intentaste tocarme. No sé por qué, pero estoy bien. Y espero que tú lo estés. Sí. Lo estoy, estoy bien. Vivo aquí, con mi madre. Dijiste que vivías fuera de la ciudad. Quería que te quedaras conmigo. Eres muy sincera. Seamos siempre sinceros el uno con el otro, aunque tengamos que fingir para el resto del mundo. Sí, sí. Es que no solo es maravillosa, Basil. Tiene talento, además. Pues es una suerte. Deberías verla actuar. Me encantará verla. Siempre me ha gustado el estriptis. ¿Por qué no escuchas cuando hablo? Has dicho que es una gran actriz trágica. ¿Se desnuda para ti? No hables así de ella. Dorian, eres increíble. El tipo de educación que has recibido te ha convertido en el hombre más inocente del mundo. Pero te aseguro que Sibyl es única. Es fantástica. Es divina. Quiero que la conozcas. Será una chica encantadora. Me alegro por los dos. No consigo la boca. Estate quieto y mírame. Creo que será mejor dejarlo por hoy. Gracias.